Mucho, Diony. Diony Martín, buenos días. Buenos días, niño. Buenos días, Loki. Buenos días a todo mi mundo, Radiolet. Bienvenido, bienvenido a la familia. La familia sigue creciendo, sabes tú que tenemos nuevas incorporaciones, de lujo que estamos, que nos salimos. Pero antes de que te enfrentes a tu primer reto de la temporada, quiero que presentes una canción que es maravillosa y que se llama Bajo tus alas. Pues la canción de mi Rubén, que me dedicó a su disco, en Ley de Vida. Y bueno, y tuve el honor y el placer de hacer una colaboración con él en ese gran concierto que hicimos el pasado, creo que fue el 18. ¿El 18? El 18 de agosto en Leganés. Ay, ay, ay. Es emoción. Qué bonito. Bajo tus alas. Bueno, yo fui de los primeros en escuchar esa canción y me caí en unos lagrimones que digo, pónmelo otra vez, pónmelo otra vez. Cierto, cierto, cierto. Es verdad, es verdad. Bueno, ya que estamos hablando de mi Rubén, que es mi Rubén, mañana va a estar, por cierto, día cuatro jueves, dando un concierto benéfico con Cañasur, con Chandé, con Calaíta y con la húngara en el Palacio de las Artes Escénicas de la Música de Churriana de la Vega para apoyar un caso que dimos a conocer aquí en Café Olé, el de Miguel Ángel y David, que son dos hermanos que tienen epilepsia generalizada, criptogénica, que es que quería decirlo bien, y necesitan un tratamiento muy costoso y urgente. Mañana van a estar en concierto benéfico, día cuatro, en Churriana de la Vega. Mi Rubén, Cañasur, Chandé, Calaíta y la húngara. Toma ya. Toma ya. Bueno, Dion, ¿y cómo enfrentas tú esta nueva temporada? ¿Cómo la afrontas, mejor dicho? Pues con mucho sueño, porque hace un mes y pico casi que no me he levantado así tan temprano, desde que terminé prácticamente la promoción y esas cosas, y nada, pues venga, pues, hombre, está claro, con mucha ilusión, con mucha alegría, sé que la gente estaba ya deseando de que volviera con un nuevo reto, porque, Joaquín, tú no te puedes imaginar, por todos los lugares de España por donde voy, ¿cuándo empiezas con el reto? ¿y cuándo esto? ¿y cuándo lo otro? Y dile a Marta que se porte bien contigo, y dale muchos besos a Joaquín, o sea, qué diferencia es de la gente. Qué locura, ¿eh? Joaquín, muchos besos, y a Marta que se porte bien conmigo. Fíjate, si es que nos tienen calados a todos. Oye, Dion, ¿y hoy te vas a convertir en el cobrador del frac, en el cantador del frac, o el cobrador del cante? ¿Qué quieres ser? No, no, el cantador del frac. El cantador del frac. Vamos a hacer la competencia al cobrador del frac ese. Vale. Que, vamos, que está la cosa tan malita que es que el otro día había un cobrador del frac, y este había otro cobrador del frac, o sea, que tú imagínate cómo estás mal. El cobrador del frac. Yo pregunté anoche en Twitter cómo sería el uniforme del cobrador del frac, y hubo un montón de respuestas muy graciosas. ¿Cómo te imaginas tú el uniforme de ese trabajo, presunto trabajo, Diony? Bueno, el cobrador del frac, pues sí, lleva como un smoking y luego un bombín, ¿no? Sí. Bueno, pues yo en un momento dado, pues para ser el cantador del frac, pues no sé, pues yo me imagino más que nada con un gorro cordobés y luego después con una camisa de lunares. Sí, madre. Anudada al ombligo, ¿no? Que se vea el ombligo. Claro, que se vea el ombligo, aquí con el nudito en medio del ombligo, con un pantalón de estos camperos grandes, ¿no? Sí. Con unas botas camperas así, y bueno, oye, es que normal, si el otro es el cobrador del frac y va de traje con bombín, pues yo diría, pues eso, con un sombrero cordobés, una camisa de lunares, con el cordellito hecho en el ombligo, y luego unas botas y un pantalón campero. Pero sin maletín, tú irías con el cajón, ¿no? Claro. Bueno, que son la sintonía ya, porque vamos a hacer la primera llamada, vamos a ver a quién podemos engañar hoy y le mandamos una bucha, un recuerdo, un disco de camela, lo que haga falta, por nuestro público, lo que haga falta. ¡Suerte, Dioni! Muchas gracias. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, mi nombre es Joaquín Bombín. Sí. ¿Me escucha, verdad? Sí, muy poco, dígame. Bueno, mire, y le llamaba porque, para informarle de que somos una nueva empresa que se llama El Cantaor del Frag. ¿De qué? El Cantaor del Frag. Somos una nueva empresa que ha empezado que se llama El Cantaor del Frag, y consiste en que en el módico precio de 15 auditos diarios, Sí. de 15 auditos diarios, porque lleva la crisis, te sabe, y tenemos que levantar un poquito la empresa, yo me pegaría todo el día a alguna persona o a alguien, en un momento dado, que te debiera dinero. Pues, ¿quién te va a tener que pegar a mí? Porque el que debo soy yo. Ah, bueno, pues entonces me pegaría aquí en un momento dado. Claro. Con la eso también de que le estaría cantando todo el día. Ahí. ¿Tú me aguantarías que te cantara todo el día? Muy bien. Bueno, hasta ahora. ¿Se escucha? Escucha. Eh, pues no. Es que no me ha dejado ni que le cantara. No, es que tenías que haber empezado por el cante, Dioni. Dioni, haber empezado por el cante. Vamos a intentar una segunda llamada, venga, a ver si cuela. Segunda y última, ¿eh? Nos vamos a estar toda la mañana con el cantador del Fra, porque, claro, si este hombre debe dinero, ¿no? Es el que debe, ¿no? Claro, yo cuando me ha dicho eso, pues está por cantarle ya, por saltarle y cantarle algo, pero vamos a... Vale. Dioni, ponte el teléfono un poquito mejor, porque te vamos perdiendo. ¿Ah, sí? Ah, sí. Así, mucho mejor. Venga. Venga. Vamos a por la segunda, ¿eh? ¡Suerte! ¡Gracias! ¡Vamos, niño! ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Me escuchas, verdad? ¡Sí! ¡Mire, mi nombre es Joaquín Bombín! ¿Cómo? Joaquín Bombín. ¡Uy, no escucho, no escucho bien, eh! ¡Pepítame, por favor! ¿Me escuchas ahora, me escuchas? ¡Sí! ¡Mire, que le llamo para informarle de que somos una nueva empresa que se llama El Cantador del Fra! ¡Sí! Y, mire, y consiste en que en el módico precio de 15 euritos, si a ti alguien te dé de dinero, yo me pegaría a esa persona y le estaría cantando todo el día. ¿Tienes alguien que te deba dinero por ahí? Algunos hay, pero vamos, ahora me coge por aquí, es que estamos trabajando, ¿tú estás llamando a un bar? ¡Ah, bueno, pues mira, pues mucho mejor! Si tú tienes a alguien todavía ahí que cuando te llame, te apúntamelo en la cuenta o déjamelo a BB, que ya te lo pagaré. ¿Tú tienes a alguien ahí en el bar que tengas así, para que yo en un momento dado tú me contrates y que yo vaya y le esté ahí todo el día cantándole ahí al oído y esas cosas? Es que me suena un poquito a broma. Lo que me estás diciéndome suena un poquito a broma. No, no, es muy en serio. Además, mira, yo le estaría cantando... Mira, ¿te importa, te importa, te importa además por la tarde? Sí, pero mira, si solo va a ser un momentito, mira, porque yo le estaría cantando... ¿Cómo era tu nombre? Me ha dicho tu nombre, perdona. Dime, dime. Tu nombre, tu nombre, ¿cómo era? Antonio. Mira, Antonio, yo le estaría cantando todo el rato. Mira, yo le estaría cantando, escucha, mira. Paga tus deudas o yo te canto, ya que el embargo aún no te ha atrapado. Paga tus deudas, no seas tacaño. Escúchame, escúchame, tu voz me suena. Te lo ha quitado. Yo estaría cantándole eso a la persona que a ti te deba... Sí, sí, pero tú estás llamando de la radio. Es que no. Yo creo que sí. No, que no, que no, te estoy llamando de ninguna radio. ¿No? ¿Qué te parece el cantecito ese? ¿Te parece bien, Antonio? Sí, pero tú, ¿cómo es tu nombre, coño? Espérate, porque tu voz me suena un montón. Mira, Antonio. No, 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 que no, que ya te he cogido. Escucha, pero tú tienes a alguien entonces por ahí que... ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre? Y te escucho en la radio, coño. Pero que no, yo no estoy en la radio. Joder. Ya te digo, que esto es una nueva empresa que se llama El Cantador del Fra. Que sí, que sí, pero que no, que no me la da. Es que tu nombre, ¿cuál es, coño? Es Dionis, Dionis. ¿Cómo? ¿Antonio? Sí. Creo que nos has pillado. ¿Cómo? Que me parece que nos has pillado. Claro, si es que yo lo escucho en la radio. ¿En qué radio? Yo lo escucho en la radio, y yo sé que lo hace varias veces. ¿En qué radio, Antonio? Os escucho, espérate, coño, que yo lo tengo que hacer en la radio siempre. Acaba en E. Radio B. Toma, toma. ¡Alo! Antonio. Es una gran felicidad de que siempre os escucho. Antonio. Porque es la historia que le tengo puesta en el coche. Y a él, lo habéis hecho ya, que además que ir al hotel, es para que él fuera todo el día y llegue a la familia. Os he escuchado varias veces. ¡Qué grande eres, Antonio! ¿Te puedes apartar un poco del ruido que tienes ahí para escucharte un poquito mejor? Sí, sí, dígame, dígame. A ver, a ver. Antonio, ¿estamos llamando a dónde? Estás llamando a una cafetería, Cafetería Prado. Cafetería Prado, que está en... En el puerto de Santa María. Toma, ya. Bueno, pues estamos llamándote en directo desde Café Olé, desde Radio Olé. Y quien ha intentado tomarte el pelo ha sido el auténtico Diony Martín de Camela. Claro, claro. Si yo es que lo escuché, pues la voz la he cogido. Antonito, ¿con qué? Eres un crack. Es que tu mamá no la conocía. En el momento que hablo ella, cuando me empecé a cantar, digo, ya está. Ha sido el primero que me ha cogido en todo este tiempo, ¿no? Sí. Si no me equivoco, yo creo que ha sido el primero que ha saltado. Es que tú me estás llamando a la radio e incluso has dicho hasta mi nombre y todo. Claro, porque es que ya te tengo cómoda la familia, porque te escucho varias veces ella, que no es la primera vez. Nada, pues mira, que Antonito, pues muchísimas gracias por... Nada, usted dé, usted dé, usted dé. Por aguantar. Y nada, bueno, que te ha gustado entonces la sonata esta que te he dedicado y esas cositas, para que te dejo dinero ahí en el bar y voy yo meterlo todo el día para cantarle. Además, estaba obvio, pues mira, era... Mira, es el coge y decir... Paga tu deuda, o yo te canto, ya que el embargo aún no te ha atrapado. Paga tu deuda, no seas callante, ya que Puyol a ti no te lo ha quitado. ¡Qué bueno! Hasta Puyol entra en la letra. Antonio, vamos a mandarte una hucha para tu bar, para que tengas un recuerdo nuestro. Muchas gracias. Y para que sigas ahí con la radio que acaba en E, en el coche, ¿vale? Muchas gracias. Con Radio E, gracias Antonio. Y un abrazo a todos. Adiós, adiós. Gracias, a todos, buenos días. Bueno, Diony, mira al público, mira al público, mira. ¡Hombre! Paquín, a mí me da que esta temporada nos va a pasar esto muchísimo. Bueno, eso es buena señal, Diony, es que cada vez nos conoce más gente, claro. Es una señal buenísima. Vosotros muchas veces no estáis por esos puntos de Dios que yo estoy recorriendo, mi España y todas esas cosas. Sí. Y cada vez me lo dice mucha más gente. Tú fíjate la maldad de la pipiola que me estaba diciendo. Como ha visto que la primera llamada no ha colado, dice, vamos a llamar a Manolo de Castilleja de la Cuesta porque él sí superó este reto. Sí, sí. Hombre, y bravo por Manuel. Yo me alegre muchísimo por él, por supuesto. Que, por cierto, un día tenemos que hacer algo. Yo y Manuel juntos los dos. Sí. Que lo sepáis. Perdón, ¿dónde está la maldad? Hombre, porque como a ti te revienta que Diony superó los retos. Pero eso, pero... ¿Qué querías, que lo intentara Manolo para hundir a Diony? No, sí, Manolo ya lo hizo en su día, pero yo digo que Manolo le dé algún consejillo porque, claro, Manolo sí lo superó. Hombre, pero es que Manolo tiene muchísimo arte. Es que Manolo es más grande. Marta, tú lo sabes. Y yo creo que el que él lo superaba no es de extrañar, por supuesto. Que si alguien no sabe quién es Manolo, porque acaba de llegar al programa, es el sustituto oficial de Diony Martín. O de cualquiera de nosotros, cualquier día Manolo se sienta aquí y acerca a Fiolet. Un pipiolo de Castilleja de la Cuesta, que la verdad es que cada vez que lo llamamos, él siempre está ahí. Bueno. Está dispuesto, por supuesto. Felicidad de Diony. Venga, primeros saludos de la temporada. Hoy son para Tollín el primero. No, lo voy a hacer en general, va a ser realmente para todo el mundo Radio Lé, para todos los pipiolos, ¿no? Todos los que me ven todos los días, que me saludan, que os mandan besos, recuerdos. A Marta le dicen que no sea tan mala y todas esas cosas. Sí. Y bueno, a una persona muy especial que es Angie Aguirre, nuestra cool gente, que le mando mucho beso, mucho cariño y que la queremos mucho, ¿no? Y que la echamos de menos, claro que sí. Por supuesto. Bueno, Diony, son las 10 de la mañana y hasta ahora el Corte Inglés es una novedad. ¿Qué mejor que tú para presentar la que será nueva canción, el nuevo single del disco de Camela? Dale, venga. Bueno, pues el nuevo single de Camela, ese no lo merezco. Y bueno, como podéis ver, pues es un tema de amor, de desamor, como lo queráis mirar. Y que espero que os guste muchísimo, que sé que os gusta mucho, porque ya sé que me lo cantáis por ahí. Y nada, pues en el nuevo vídeo clico en el estamos, que lo sepáis. Bueno, hasta el martes, Diony. ¡Un beso! ¡Adiós!